Música Me salió el viaje para México, pues estoy motivado hoy con toda. La gestión ha sido muy rápida, la información la subieron a la página de las unidades. Ahí está especificado cómo es para usted postularse, le exigen un promedio de 3.8, cosas muy simples, no estar sancionado ni nada de eso. De resto cuando ya aplica es una carta promedio y bueno ya es por puntos, es muy fácil. Me siento muy feliz porque es uno de mis sueños, siempre había querido salir del país pensando en mi proyecto de grado, sacarle el jugo a todo lo académico así, aprender lo más que pueda para llegar aquí, de nuevo aquí a las unidades, aportarle, o sea llevar el nombre de la universidad a lo más alto que yo pueda así. Mi práctica como modalidad de grado va a ser una práctica internacional en una organización no gubernamental en convenio con la IESEC. El trabajo es diseñar estrategias que contribuyan con el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales. México es un país líder en mi profesión, marketing, entonces pues aplicar lo aprendido durante mi formación profesional y aprender también de lo que pueda en la misma organización. En este caso nos estamos enfocando también que no solamente nuestros estudiantes puedan participar en el proceso de movilidad, sino también ahora que puedan hacer sus prácticas a nivel internacional. Invito a los estudiantes a que participen, visiten la página de la institución, visiten la página de la oficina de relaciones interinstitucionales para que miren los procesos de la convocatoria. Son pasos muy sencillos, todos los estudiantes tienen la misma garantía, las mismas oportunidades para que puedan participar. Quisiera dar las gracias al doctor Omar Lenguerque Pérez y a la oficina de relaciones interinstitucionales. No todas las universidades hacen esto y les dan estos apoyos económicos que también funcionan muy bien y nos quedan muy bien a nosotros los estudiantes. Esta es una invitación muy especial para todos los estudiantes de las unidades tecnológicas para que aprovechen esta oportunidad que considero que puede ser una de las más importantes que tomemos en nuestra vida profesional, nuestra preparación y pues lo único que hay que hacer es estar pendientes, postularse y ya.